A falta de unos pocos meses de la inauguración del nuevo Bernabéu, ya se ha visto en redes sociales las lecciones de algunos fanáticos frente a la que sería la nueva cara del estadio de los merengues, reacciones que en su mayoría no han sido muy positivas. Frente a esto vamos a analizar si el Bernabéu realmente cumplirá su objetivo de ser el estadio más imponente de toda Europa, o se quedará corto para el club más grande de la historia del fútbol. Las obras del estadio encaran su última fase, el club vislumbra su conclusión y ha puesto fecha para su inauguración, el sábado 23 de diciembre. A pesar de que quedan aproximadamente tres meses de obra, no habrá mucha diferencia con respecto al resultado final, ya que solo se están ultimando algunos detalles. Los aficionados ya pueden precisar los nuevos asientos, el nuevo césped retráctil, la nueva cubierta o los nuevos anillos LED que proporcionarán una experiencia única. Aunque son innovaciones enormes, el problema se ha centrado en su nueva fachada. Los aficionados la han comparado con una lata de sardinas, con una nevera, con una canasta y hasta con la fachada de una tienda cerrada. No hay duda de que podría haber muchas similitudes, pero ¿realmente es tan fea la nueva cara del Santiago Bernabéu? Bueno, pues sí y no. Cabe aclarar que no soy fanático del Real Madrid, y así lo fuera trataría de analizarlo desde una perspectiva imparcial. Observando los renderers finales y el estado actual del estadio, la similitud es mucha, no exacta. Hay que decir que es normal que las obras culminadas pocas veces se asemejan en un 100% a sus renders, ya que estos son manipulados digitalmente de tal manera que luzcan mucho más atractivos visualmente por temas de marketing. Si no, miremos el ejemplo de Colombia, que es pionero en renders, pero si miramos los resultados finales, eso sí quedaría pie para memes. Afortunadamente, el Santiago Bernabéu no es el caso y el diseño no difiere mucho de los renders. Es cuestión de perspectiva. El diseño estuvo a cargo del arquitecto español Tristan López de la firma L35 Arquitectos, que tenía la misión de convertir el viejo Bernabéu en uno de los estadios más asombrosos de toda Europa para así competirle a estadios de clubes de Inglaterra o Alemania, donde sus clubes han invertido millonarias sumas para renovar o construir nuevos escenarios. La expectativa era demasiada. La firma de arquitectura a cargo del diseño, según sus propias palabras, hizo su máximo esfuerzo. Las imágenes del proyecto mostraban a un estadio con una arquitectura contemporánea y con significativas mejoras. Se podría decir que el diseño es atractivo, con una nueva envolvente en acero y una arquitectura orgánica. Fácilmente podría ser incluido en la lista de obras de arquitectos como Zaha Hadid o el arquitecto inglés Norman Foster. Sin embargo, en mi opinión, realmente no cumple con el objetivo. Contrario a lo que muchos opinan, los exteriores del estadio sí son llamativos y modernos. La verdadera falencia está en sus interiores. Además de la cubierta y el tablero 360 grados, el estadio se ve casi igual. Se sigue viendo antiguo y algo tosco. Si lo comparamos con estadios como el del Spurs, que fue inaugurado hace cuatro años o con el estadio del Bayern Munich inaugurado hace casi 20 años atrás, se quedaron muy cortos y más si se invirtió casi 100 millones de euros para tal objetivo. Las críticas a sus exteriores han sido en parte exageradas, ya que como sabemos, todos tienen una opinión distinta. Además, si miramos de dónde provienen las burlas y las críticas, en su mayoría son de hinchas, de clubes rivales o de páginas enfocadas a la burla. Sin embargo, esto no quiere decir que haya sido muy buena la remodelación. Mejoró, sí, sin duda alguna, pero está lejos de ser un estadio imponente y de los mejores de Europa y creo que el Camp Nou del Barcelona, que también está siendo renovado en este momento, hará ver pequeño y anticuado el Bernabéu contando con similares innovaciones en infraestructura, pero con una capacidad mucho más amplia. ¿Fue un estafa la renovación del Bernabéu? No, porque el club sabía de las mejoras que iba a tener y el precio estimado una vez contratada la firma de arquitectos y la empresa encargada de su construcción. Si el estadio no se convierte en un hito arquitectórico, no será culpa de los arquitectos, sino de la gerencia que optó por este proyecto. El Real Madrid, con toda su historia y sabiendo que en la última temporada generó unos ingresos cercanos a los 342 millones de euros, pudo haber escogido una firma de arquitectura de más nombre y con más experiencia en el campo. El estadio tenía mucho potencial, pero verdaderamente quedó un poco corto para el Real Madrid. Pero son mejoras que ayudan y que le vendrían bien al estadio al menos por unos cuantos años más. Gracias. 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 Gracias.